El 26 de octubre del año 2014, celebrando 15 años de nuestro Banco del Pueblo. Le damos un saludo muy especial a toda Venezuela y un aplauso a esos trabajadores incansables, a esos trabajadores comprometidos con la construcción de la patria grande. Un fuerte aplauso desde acá, desde las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, a todos los trabajadores del Banco del Pueblo. Bueno, y como parte de esa celebración, nos acompaña acá el presidente del Banco del Pueblo, Ricardo Fon, donde estamos desarrollando una actividad con 126 emprendedores, cultores, artesanos, comprometidos con la construcción de la patria grande, productores, ¿verdad? Ellos mismos elaboran y tienen un financiamiento continuo del Banco del Pueblo en condiciones especiales. 15 años del Banco del Pueblo gracias a nuestro comandante Chávez. Estamos hablando de que en el año 1999, nuestro comandante Chávez, el 26 de octubre, 15 años atrás, desarrolló y creó el Banco del Pueblo. Un orgullo para todos los venezolanos. Lo decía nuestro comandante Chávez, Ricardo, en el año 2006. El nuevo sistema financiero, el nuevo sistema bancario, un sistema bancario totalmente fortalecido al servicio del pueblo. Porque si hay algo que nos enseñó nuestro comandante Chávez, es la inclusión de todos los sectores de la población. Y que con nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos avanzando, seguiremos trabajando para apoyar a todos los sectores de la población. En esta actividad que estamos desarrollando acá, porque es parte de la producción, son los pequeños emprendedores que buscan la producción nacional, hecho en Venezuela. Usted desarrolla esta actividad, bueno, el tema textil, hace uniformes. Son pequeños emprendedores apoyados por el gobierno bolivariano a través del Banco del Pueblo. Porque eso es importante que tenemos que decirlo. Solo en revolución, gracias a nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos reimpulsando y apoyando nuestro sistema bancario. Un comentario de esa actividad que desarrolla nuestra amiga acá en esta feria de emprendedores con motivo de los 15 años de nuestro Banco del Pueblo. Bueno, nosotros agradecidos de este financiamiento que nos dio el Banco del Pueblo, hemos impulsado nuestro negocio. Nos unimos ahora en conglomerado, un grupo de personas que trabajan en la área textil. Y bueno, aquí desarrollamos nosotros, hacemos los uniformes, como usted bien lo dijo, y otra línea juvenil que sacamos. Y aquí estamos en representación, celebrando los 15 años del Banco Soberano del Pueblo. Bueno, un orgullo de la revolución. 15 años de revolución, 15 años de nuestro querido Banco del Pueblo, donde seguiremos avanzando, donde seguiremos transformando nuestro sistema bancario. Mire, aquí tenemos el conglomerado Cartatumbo, vienen del Estado Zulia. Bueno, que nos cuente la amiga esa actividad que desarrollan, ese apoyo que han obtenido a través del Banco del Pueblo, de la revolución, del gobierno bolivariano. Bueno, primero que todo, gracias a mi presidente Chávez por permitir que yo esté aquí en el Dereza Carrello exhibiendo mis artesanías. Tenemos susú, tenemos chinchorro, tenemos manta. Gracias a la banca pública de haber creado todo lo que ha creado mi presidente. Gracias. Y gracias al presidente Nicolás Maduro. Mire, y seguiremos fortaleciendo el sistema bancario. Y nosotros con esta celebración de los 15 años del Banco del Pueblo, bueno, tenemos el Banco de Venezuela, todo un sistema bancario público totalmente fortalecido, sólido. Hablamos de un sistema bancario en total, donde tanto el sistema bancario público como privado, Ricardo, estamos hablando del 0,52% de morosidad. Uno de los índices de morosidad más bajos del mundo.